El último torneo que jugó Yematria y sin Alejandra Salazar Fue ese Master Final de 2020 junto a Lucía Sainz Que ganó, fue campeona y además fue el torneo con el que terminó ese año número uno También junto a Lucía Sainz Así que el último torneo sin Alejandra lo ganó Yematria Bueno, esto comienza 30-0 con el servicio de Delfina Brea Se cruza perfectamente Bea, la primera no, la segunda sí Delfi con todo, la pelota sale por tres, viene en la definición ahora la jugadora argentina Enorme, aprovechando que la jugación es más esporádica Tampoco tiene demasiadas bolas como para decidir la contienda ¡Qué bonito! ¡Qué calidad! Uy, qué bien Bea ¡Qué bien Bea con ese bloqueo teledirigido para que se acurruquen el rincón que había dejado Yematria ahí Andrea González, Cañepa, Sandu, Camie... Es buena la víbora, ya tiene Pero intenta ser buena la propuesta de Gemma de jugar cruzado Para ver si de esa manera puede recibir un poco más de caudal de bola La pelota que vuelve al otro campo después de que la toque Gemma Triay Se defiende con la contrapared Bea Viene Delfina en esa media vuelta para sorprender a Marta Ortega Quiere pasar por el paralelo Bea Sigue defendiéndose bien Marta Ortega Más de Delfi Más de Marta en la defensa Cambian a probar a Gemma Triay ahora que también se defiende con ese globo para reiniciar el punto Viene con su volea de revés Delfina Bea De defensa de Marta y de Gemma Que quieren pasar el ataque, que quieren ganar la red ahora Quieren decir, es mi turno ¡Apúl! ¡Dang fran! La bola rápida la que acude en la carrera Marta Ortega desde la zona del revés, ahora Marta por el drive, Jim Matriai transitando con esa pelota también por el paralelo, quiere aprovechar el hueco, Bea, ui mira dónde clava, Delfín abre al globo. Tira otra dejada Bea, va a llegar, pero se le va a arrochar al cristal de fondo, está inspiradísima también Bea González. Tomando buena cuenta de lo que van a tener enfrente, pase una o pase otra pareja, de momento todo hace indicar que pueden ser Bea y Delfi, visto lo visto, tienen otras dos bolas de break para poner un 5-0 contundente en el marcador. Peligro. Delfi. Ahí la tiene Delfín a la derecha, ahí la tiene Delfi Brea, ahí la tiene para el 5-0, ahí la tiene la jugadora argentina que sale a la cara. Que jugarían o pasarían a su tercera final como pareja, ganaron en el Delfi Brea y Bea González que se funden en un abrazo porque acaban de ganar el partido con un contundente, intratable, incontestable, 6-0 en la segunda manga. Bueno, ese es nuestro objetivo, al final nuestro objetivo es mejorar cada día, la verdad que hoy solo tengo que darle enhorabuena a Delfi porque creo que ha hecho un partido increíble. Hemos empezado un poquito, yo he empezado un poquito nerviosa porque era partido nuevo, pareja nueva, era la primera vez que jugaba contra Marta después de habernos separado. Pero bueno, súper, súper feliz, creo que hemos hecho un partido súper bueno, que seguimos mejorando como equipo. Estoy súper feliz, feliz, feliz y nada, no me van a escuchar. Pero bueno, la verdad que ha sido espectacular jugar aquí en Francia, que le agradezco cuando lo escuchen luego en su casa. No, trabajamos para esto todos los días, hace mucho tiempo y juntas también trabajamos mucho con George, agradecerle a George, que es un fenómeno y que nos trae hasta acá también. Los tres juntos, todos en la academia. Así que nada, feliz, feliz, feliz de estar acá, de ganar un partido tan duro como son Marta y Yema, que van a dar mucha pelea. Así que nada, mandarle un beso a Ale, que nos debe estar mirando, así que mucha fuerza y pronta recuperación. ¡Gracias!